Tomo Futbol Store Apodada la Selección Nacional de Argentina, se sometió a un partido de prueba, el miércoles 16 de noviembre de 2022 por la noche WIB como paso de preparación para la Copa del Mundo de 2022. En ese partido, Lionel Messi y sus colegas obtuvieron una victoria aplastante con un marcador de 5 a 0. Sin embargo, no todos los jugadores estuvieron involucrados por Scaloni en ese partido, al menos, hay cuatro jugadores a los que deliberadamente se les echa para atrás por miedo a lesionarse. Scaloni no involucró a Romero, Dybala, Nico González y Papu Gómez en ese partido. La razón es que no quiere correr el riesgo si los jugadores se lesionan porque la condición no es muy buena. Cuatro jugadores que no jugaron. Fue solo una precaución, dijo Scaloni citado por Tutomercato. El entrenador de 44 años dijo que sus jugadores deben estar completamente listos para la Copa del Mundo de 2022. Por lo tanto, su equipo dará un trato especial a los jugadores que no están completamente en forma, tenemos mucho tiempo para recuperarlos. Sin embargo, si tengo que ser honesto hoy, no puedo decir el 100%, dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!